La Voz de América presenta Estados Unidos confirma histórico intercambio de prisioneros con Rusia 24 personas fueron liberadas en Turquía El presunto fundador del cártel de Sinaloa, El Mayo Zambada comparece ante una corte en El Paso, Texas por 12 cargos penales Además, oposición venezolana denuncia detenciones masivas tras protestas postelectorales Y en la campaña presidencial de Estados Unidos, Kamala Harris rechaza que Donald Trump la acuse de usar identidad afrodescendiente con fines políticos Bienvenidos, El Mundo al Día comienza hoy con el histórico intercambio de prisioneros entre Estados Unidos y Rusia que trae de regreso a la libertad a cuatro ciudadanos estadounidenses incluyendo una periodista de una estación hermana de La Voz de América además de 20 personas de otros 7 países Carolina Valladares en directo desde la Casa Blanca Carolina, cuéntanos quiénes son los liberados y en qué proceso se encuentra este intercambio ¿En qué parte del proceso se encuentra este intercambio? En total son más de 20 los liberados, tanto en un bando como en otro, de occidente y del este Entre los liberados ha dicho Joe Biden que 16 de ellos son occidentales y 8 son de nacionalidad rusa que han sido liberados en cárceles del oeste Empezando por los occidentales, algunos son alemanes, otros también son de nacionalidad rusa pero hay entre ellos tres estadounidenses Hablamos del marín Paul Whelan que lleva la cárcel desde el año 2018 fue detenido y fue sentenciado en 2020 y también de dos periodistas estadounidenses Hablamos del periodista del Wall Street Journal, Iván Gercovich que ya subió más de un año en la cárcel a la espera de finalmente ser liberado y también de nuestra periodista de nuestro canal hermano a la radio hermana de Radio Free Europe de Al-Sukur-Masheva Todos ellos han sido liberados junto con un residente de Estados Unidos Hablamos de un líder de la oposición rusa, de Vladimir Karabuda Dijo Biden que así mismo se liberaron ciudadanos rusos en cárceles occidentales Todos ellos ya, existe la información de que están destino a sus países de origen De hecho, en cuanto a los estadounidenses, se espera que lleguen aquí a la cancha de Washington y Sierra a las 11.30 de la noche, hora local Se trata de una de las mayores hazañas diplomáticas desde la Guerra Fría Estados Unidos y Rusia culminaron este jueves un histórico intercambio de rehenes que fue anunciado desde la Casa Blanca por el presidente Biden En total, Rusia ha liberado a 16 prisioneros Ocho rusos que estaban detenidos en el oeste también serán enviados a casa Estos 16 prisioneros que Rusia ha liberado incluyen cuatro estadounidenses Cinco alemanes y siete ciudadanos rusos que eran prisioneros políticos en su propio país Entre los que ya vuelan camino a Estados Unidos El periodista The Wall Street Journal, Ivan Gershkovich Sentenciado a 16 años de prisión por cargos de espionaje La también reportera para Radio Free Europe, Radio Liberty Al-Sukur Masheva, condenada a seis años y medio de prisión tras ser declarada culpable de difundir información falsa sobre el ejército ruso Paul Whelan, ex marina estadounidense, arrestado en 2018 y condenado en 2020 a 16 años de prisión por cargos de espionaje Todos ellos negaron las acusaciones y Estados Unidos calificó los juicios de una farsa El presidente Joe Biden calificó el acuerdo como una hazaña diplomática y agradeció a los aliados de Estados Unidos por su papel en las complejas negociaciones que lograron el acuerdo Fue una hazaña de diplomacia y amistad Varios países se ayudaron a lograrlo Se iniciaron negociaciones difíciles y complejas a petición mía y personalmente les agradezco a todos La emoción reinó entre los familiares de los detenidos y entre los funcionarios de la Casa Blanca Aseguran que seguirán trabajando hasta que todos los estadounidenses detenidos injustamente se reúnan con sus familiares Fue un día muy bueno Y vamos a aprovecharlo Obteniendo inspiración y coraje constante Por todos aquellos que fueron tomados como rehenes o detenidos injustamente en todo el mundo ¿Por qué ha aceptado Rusia a su parte del cáncer? Ha dicho el que vive Que sus ciudadanos arrestados en cárceles occidentales regresaran a su país Mantennos informados Carolina Valladares desde la Casa Blanca El líder del cártel de Sinaloa, Ismael Elmayo Zambada, compareció hoy ante una corte federal de El Paso, Texas Allá está Celia Mendoza Celia, ¿cómo ha transcurrido la audiencia y qué sigue de aquí en adelante? Yasmin, tuve la oportunidad con algunos de mis colegas periodistas de estar dentro de la sala Elmayo Zambada Llegó empujado en una silla de ruedas por los miembros de las autoridades federales Llevaba una sudadera color azul oscuro con capucha Con un estampado de una pelota, al parecer, de una escuela local en Socorro Asimismo, no habló ni se mostró emocional ni tampoco hizo mala cara Solamente se le hizo una pregunta cuando se habló acerca de posibilidades de conflicto de sus abogados Con otros co-defendientes u otros casos Cuando dijo que sí estaba enterado La jueza declaró este un caso complejo Y esto le permitirá ahora a la defensa Tener un tiempo amplio para que hagan descubrimiento de evidencia Asimismo, indicó que habían muchas personas que estaban involucradas en esta querella legal Y le pidió a la fiscalía que determinara si van a dividir los casos o los mantendrán juntos con el de Elmayo Zambada Que recibió 12 cargos por parte de la fiscalía el viernes de la semana pasada Y se declaró no culpable El fiscal dijo que están analizando las posibilidades Pero ella fue enfática que se tenía que tomar pronto Ya que hay un caso que iniciará el 24 de enero del 2025 En medio de esto también se aseguró que habrá una siguiente sesión En la que tendrán una conferencia de estatus para el 9 de septiembre a la 1 de la tarde Esto siempre y cuando no haya un cambio de jurisdicción Elmayo Zambada habría tenido a familiares dentro de la corte Esto después de que el abogado le pidió a las autoridades federales Que permitieran la entrada de estos miembros de la familia Elmayo Zambada se veía tranquilo Y obviamente es la segunda vez que aparece No tuvo la posibilidad de pararse o de hacer declaraciones adicionales Entró en un operativo de seguridad extremadamente amplio y asimismo salió Celia, Ismael, Elmayo Zambada es considerado uno de los narcotraficantes más buscados y poderosos de México Y su captura ha tenido gran repercusión según analistas Miguel Ángel Boiso nos reporta sobre la trascendencia de su arresto Ismael, Elmayo Zambada enfrenta cargos penales por narcotráfico en varios estados de la Unión Americana Y se le considera uno de los narcotraficantes más poderosos y longevos de México Porque se le atribuye la creación del cártel de Sinaloa Una de las organizaciones criminales más grandes y sofisticadas del mundo Sin embargo, el gobierno de México aún no sabe cómo ocurrió su arresto en Estados Unidos Estamos solicitando que informen Ya nosotros tenemos algo de información Pero queremos que ellos nos informen si fue un acuerdo Todavía no se tiene la certeza No se tienen todos los elementos El cártel de Sinaloa ha demostrado ser resiliente Ha sabido adaptarse rápidamente a la captura o muerte de sus líderes Ahora, figuras clave dentro del cártel o incluso miembros de la familia de Zambada Podrían asumir el liderazgo Manteniendo la estructura y operaciones de la organización Tiene que haber una sucesión donde posiblemente los hijos sean quienes ocupen su lugar El arresto del Mayo Zambada Es un evento que ya comienza a definir los movimientos estratégicos y militares del gobierno mexicano en Sinaloa El primer efecto de la captura de Ismael Mayo Zambada ya lo estamos viendo Y es el reforzamiento militar Es el envío de tropas especiales a Sinaloa Esto de manera preventiva Para evitar cualquier situación de violencia que pudiera surgir Zambada será juzgado en Estados Unidos por una serie de graves delitos Entre los cargos que enfrentará se encuentran Conspiración por traficar cocaína y marihuana Conspiración para lavado de dinero y posesión ilegal de armas de fuego y asesinato Miguel Ángel Boiso, Voz de América, Ciudad de México Numerosos venezolanos permanecen hoy a las afueras de comisarías policiales en Caracas Denuncian que el gobierno ha detenido arbitrariamente a cientos de sus nacionales En medio de las manifestaciones callejeras Por los resultados de la elección presidencial del pasado domingo En directo desde la capital venezolana tenemos a Adriana Núñez Adriana, cuéntanos qué se sabe de la líder opositora María Corina Machado Jazmín, en un artículo publicado por The Wall Street Journal María Corina Machado dijo que estaba escondida Que teme por su vida y la vida también de sus colaboradores Sin embargo, su equipo de trabajo manifestó que está protegida Resguardada en este momento y que el jueves dará a conocer un mensaje a la nación También María Corina Machado en este mismo artículo publicado por Journal Manifiesta que mientras escribe esas líneas Teme ser arrestada en las próximas horas Pero Venezuela hoy poco a poco ha regresado a la tranquilidad Si se puede utilizar ese término porque hay mucha incertidumbre, muchas dudas Pero los comercios han reactivado a medias sus operaciones Y el transporte público también opera a medias Veamos lo que ha pasado frente a las comisarías venezolanas Con las exigencias de familiares que tienen a seres queridos tras las rejas Consternados, exigiendo noticias de sus seres queridos Así se muestran familiares de quienes han sido arrestados en las últimas horas Por protestar o estar cerca de una de las movilizaciones que denuncia fraude electoral Alejandra Bernabéll clama por saber qué pasó con su hermano Detenido cuando intentaba escapar de la represión Impotencia lo que tengo, que más quisiera que me dieran a mi hermano Irme de este país, como venezolana lo digo Quiero irme de este país No aguanto más Ya así no se puede señores, no se puede No eran niñas que estaban protestando porque no conocen nada de protesta Simplemente salieron a buscar el teléfono al trabajo de una de las hermanas Da dolor, yo soy venezolana, yo estuve 5 años fuera en el extranjero Regresé, pero esto da dolor ver a Venezuela, ¿hasta cuándo? También tenemos reportes de personas que los funcionarios han ido hasta sus casas para detenerlos El oficialismo ha calificado las protestas como actos vandálicos, desestabilizadores y terroristas Y acusa a la líder opositora María Corina Machado y al aspirante presidencial Edmundo González De ser responsables de lo que califica como violencia en las calles Si me preguntas mi opinión Como ciudadano Te digo Esa gente tiene que estar bajo las rejas Detrás de las rejas Machado y González no han tenido actos públicos en las últimas horas En sus redes sociales Agradecieron a los países de la OEA Que apoyaron una resolución Que buscaba la publicación de todas las actas de los comicios Pero que fracasó por no tener los votos necesarios Este jueves Brasil asumió el manejo de la Embajada de Argentina en Caracas Luego de que la delegación de Buenos Aires fuera expulsada del país En esa sede diplomática permanecen refugiados seis colaboradores de Machado A quienes les han cortado la electricidad por horas Mientras el malestar de los opositores persiste Maduro solicitó una llamada telefónica con su homólogo brasileño Luis Inacio Lula da Silva Para enfrentar este panorama De acuerdo con la agencia de noticias Reuters Y mientras todo esto ocurre Hoy el fiscal general de la Nación tomó nuevamente la palabra Y dijo que el opositor Freddy Superlano Quien fue tomado por la fuerza por agentes de seguridad Está justamente encarcelado Y se encuentra, de acuerdo con el fiscal En buenas condiciones de salud Mientras que sus familiares preguntan cuál es su paradero Adriana, pues quedamos atentos a este comunicado Que está por publicar la líder opositora María Corina Machado Gracias por este reporte Y en Colombia las autoridades prevén reforzar la seguridad En los pasos fronterizos con Venezuela En respuesta a la crisis de orden público en su país vecino Yair Díaz nos tiene el informe Aunque el escenario es de tranquilidad En los más de 2.219 kilómetros de frontera Entre Colombia y Venezuela El comandante de las fuerzas militares de Colombia Almirante Francisco Cubides Apuntó en diálogo con la voz de América Que reforzarán la presencia militar en la frontera Con un plan de contingencia Ante posibles migraciones masivas Hay un número amplio de miembros de la fuerza pública Desde La Guajira hasta obviamente hasta el sector de Guainía Allá en San Felipe Así que es una combinación de capacidades De ejército, de policía, de armada Son más de mil hombres puntualmente En los puntos que están definidos como pasos legales Para el experto en seguridad Néstor Rosanía Las autoridades colombianas no deben bajar la guardia Tenemos monitoreados más de 17 grupos armados Que están en esa zona de frontera Y lo tercero Las estructuras del crimen organizado Estilo tren de Aragua La población venezolana en Colombia Anhela un cambio de gobierno en su país Es fuerte, es fuerte Yo tengo familia allá y están asustados Están asustados por sobre eso Lo que está pasando allá en Venezuela Según las conclusiones del Consejo de Seguridad Realizado esta semana por las autoridades en Cúcuta A la región fronteriza llegarán ocho pelotones del ejército A reforzar la seguridad Yair Díaz, Voz de América Bogotá Y el fracaso de una resolución expuso las divisiones En el seno de la Organización de Estados Americanos Sobre la situación en Venezuela Yaco Poluzzi explora con analistas Las razones por las que el organismo regional No ha conseguido una postura unificada A pesar de horas de discusiones Al final los miembros de la Organización de Estados Americanos No lograron aprobar una resolución Que exigía más transparencia En las elecciones venezolanas Esto cuando Estados Unidos Dijo que los datos revelan Que Edmundo González claramente ganó No hay vuelta No hay vuelta 11 países, incluyendo Brasil y Colombia Se abstuvieron Las razones, la ausencia de Venezuela en el organismo Y sobre todo la voluntad de esperar La publicación de las actas electorales Un paso indispensable para la transparencia Credibilidad y legitimidad De los resultados electorales Frente a la enésima falta de acuerdo en la OEA Los expertos se preguntan Si la organización perdió su relevancia En particular cuando se trata de Venezuela Según el profesor José Carrasquero Las razones son varias Lula y Petro están más bien del lado biológico De Maduro Aunque no se comporten como Maduro Y después están El asunto De los países En el Caribe Que son países pequeños Que de alguna manera Han dependido históricamente Del petróleo Que les entrega Venezuela Para el profesor Manuel Rayran No todos los países Aprueban las posturas Asumidas por su secretario general Luis Almagro Además Si Venezuela no pertenece Pues a la OEA Pues igual la resolución Tampoco tendría un efecto directo Sobre Venezuela Los analistas Consultados por la Voz de América Subrayan la relevancia De la OEA Como un foro de discusión Pero hoy día No tiene las herramientas Para enfrentar situaciones extremas Como la de Venezuela Jacob Poluzzi Voz de América Washington La vicepresidenta Kamala Harris Rechaza los cuestionamientos De Donald Trump Sobre su origen afrodescendiente En breve Tenemos más De la campaña presidencial En Estados Unidos Somos un equipo Así que vamos Estados Unidos a las 3 1, 2, 3 Estados Unidos En el mes De los Juegos Olímpicos La Voz de América Presenta los extraordinarios Caminos que han recorrido Cuatro integrantes Para convertirse En entrenadores de equipos De los Estados Unidos Para los Juegos de París 2024 Más allá de las banderas Una serie original De La Voz de América En todas nuestras plataformas Retroboa Soy Salomé Ramírez Soy Mixi Macías Y te invitamos A que conversemos De los temas actuales Que más te interesan Acompáñanos En un podcast En vivo En las plataformas digitales De La Voz de América Que me pongo mañana Como hacer regreso Para el crucero Todo incluido Conéctate con nosotros A través de Retroboa En las plataformas digitales De La Voz de América Soy Jair Díaz Corresponsal de La Voz de América En Colombia El reto de informarte De manera veraz Precisa y objetiva En un mundo Donde la verdad Es cada vez más difusa Es lo que me motiva A trabajar En La Voz de América Desde las calles de Bogotá Desde donde ocurren Las noticias Que más te impactan Te informamos De manera independiente Para que Con base en hechos Te formes tu propia opinión Porque en La Voz de América La prensa libre importa No concibo una democracia Sin periodistas El libreto manda A un conflicto constante Con la prensa independiente Con los medios de comunicación Periodismo La prensa libre importa Una coproducción De La Voz de América Con nuestras afiliadas En la región Se ejerció esta profesión Con mucho miedo ¿Cuántos periodistas Van muertos ya? Por decir la verdad Disponible en Voz de América Punto com Como un insulto Calificó a la Casa Blanca El cuestionamiento Que hizo Donald Trump Sobre la identidad racial De la vicepresidenta Kamala Harris Laura Sepúlveda Tiene los pormenores Como insultantes Y repulsivas Calificó a la Casa Blanca Las declaraciones De Donald Trump Este miércoles En las que cuestionó La raza Del actual vicepresidente Ella es descendencia India Y así se promovía No sabía que era negra Hasta hace unos años Y ahora quiere que la conozcan Como negra Así que no sé ¿Es India o es negra? Harris rechazó Los comentarios de Trump Fue el mismo espectáculo Fue el mismo espectáculo de siempre La división Y la falta de respeto Y permítanme decir Que los estadounidenses Merecen algo mejor Los estadounidenses Merecen algo mejor Los estadounidenses Merecen un líder Que diga la verdad Un líder Que no responda Con hostilidad Y enojo Cuando se enfrente A los hechos Poco después del evento En el que el exmandatario Hizo el comentario Su compañero de fórmula También arremetió Contra la demócrata El tono de los mensajes Se mantiene Pese al llamado De líderes republicanos Jornadas atrás Según la campaña demócrata El próximo martes Harris comenzará A realizar actos Políticos Con su compañero De fórmula A quien aún No anuncia Laura Sepúlveda Voz de América Al volver Irán celebra Multitudinario funeral Al líder de Hamas Mientras aumenta El temor De una guerra Más amplia En el Oriente Medio Uno de los mayores Centros de producción Global de opio Está experimentando Profundos cambios A medida que los talibanes A medida que los talibanes Intensifican su lucha Contra la industria De la droga Hellman La maldición De los narcóticos Una investigación Una investigación exclusiva Desde las ciudades más emblemáticas Motivado por la defensa de la libertad Y la democracia en el mundo Este estadounidense Dejó todo Y se marchó a Ucrania Para hacer un trabajo humanitario Arriesgando su vida Transportando suministros Alimentos y medicinas A los territorios del este de Ucrania Bajo asedio Aquí para ayudar Disponible Todas las plataformas De La Voz de América Siento miedo De ejercer periodismo Periodismo La prensa libre importa Una coproducción De La Voz de América Y Tele Amazonas Siento miedo De decir que soy periodista Disponible En vozdeamerica.com Vencer la autocensura Poder mantener los medios abiertos Periodismo La prensa libre importa Una coproducción De La Voz de América Y TVV Expuestos a una vulneración De sus derechos básicos Disponible en vozdeamerica.com Israel confirmó hoy Que dio de baja Al jefe del ala militar De Hamas Mohamed Diff En un ataque aéreo En Gaza El mes pasado La noticia llega Un día después De que el líder político Del grupo militante Fuera asesinado En Teherán Por eso hoy Miles se reunieron En la capital iraní En un funeral simbólico Ángela González Tiene los pormenores Este es el ataque aéreo En que el ejército israelí Eliminó a Mohamed Diff Jefe del ala militar De Hamas El bombardeo Ocurrió en Han Yunis El pasado 13 de julio Pero fue este Primero de agosto Que las autoridades israelíes Lo hicieron público Tras eliminar Al jefe militar De Hezbollah Fuad Shukur También se ha confirmado La muerte Del jefe militar De Hamas Mohamed Diff Responsable De la terrible Masacre Del 7 de octubre Y de muchos asesinatos De ciudadanos israelíes Esto ratifica Un simple principio Que hemos establecido A quien nos haga daño Le responderemos De la misma forma El primer ministro israelí Dijo también Que están preparados Para cualquier escenario Tanto en la defensa Como en la ofensiva Ya son tres líderes De grupos militantes Respaldados por Irán Que son eliminados En dos semanas El funeral De Fuad Shukur Líder de Hezbollah Grupo con designación Terrorista Por Estados Unidos Se celebró Este jueves En Beirut Lo que ocurrió Es una agresión No es solo un asesinato Ahora nos enfrentamos A una gran batalla Que ya no es Un frente de apoyo Hay una batalla En Gaza Una batalla En el sur de Líbano Una batalla abierta En Yemen E incluso en Irak Porque todo esto Está sucediendo Al mismo tiempo Entre tanto Los servicios funerarios Del jefe político De Hamas Ismail Hanía Asesinado en Teherán El 31 de julio Se llevaron a cabo En la plaza de Asada De esta ciudad Y sus restos Fueron trasladados A Qatar Para su entierro Este viernes El presidente de Irán Masoud Peseshkin En un comunicado Dijo que defenderá La integridad territorial De su país Y hará que Israel Se arrepienta De sus acciones El ejército israelino Se ha pronunciado Específicamente Sobre este ataque Ángela González Voz de América Tres sospechosos Del atentado Del 11 de septiembre Del 2001 Se declararon culpables En la bahía De Guantánamo Khalid Sheikh Mohammed Presunto cerebro De los ataques Y dos cómplices más Aceptaron su culpabilidad Según informó El Pentágono Mohammed Está acusado De planear El secuestro De aviones Contra el World Trade Center Y el Pentágono Ataques que mataron A casi 3 mil personas Y desencadenaron Una guerra De dos décadas En Afganistán Usted no se mueva Regresamos con más En solo instantes Soy Eugenia Sagastume Sobre importa Desde las ciudades Más emblemáticas Hasta los rincones Más remotos Del planeta La Voz de América Te trae las noticias Más recientes Con una garantía De credibilidad Y balance Como la mayor Radio difusora De noticias De Estados Unidos A la comunidad Internacional Te ofrecemos Una perspectiva única Sobre la realidad De este país Latinoamérica Y el resto del mundo Ya sea a través De radio Televisión Web O redes sociales Estamos a tu lado En cada plataforma Siento miedo De ejercer periodismo Periodismo La prensa libre importa Una coproducción De La Voz de América Y Tele Amazonas Siento miedo De decir que soy periodista Disponible En Vozdeamerica.com Una madre rusa Busca desesperadamente A su hijo Desaparecido En territorio ucraniano Durante la guerra Las autoridades militares Y el presidente De su país No han respondido A sus reclamos Su última esperanza Ir a Ucrania Y encontrarlo Ella misma La búsqueda de Olga Disponible En todas las plataformas De La Voz de América Hay un dicho Sobre Chile Periodismo La prensa libre importa Una coproducción De La Voz de América Y Meganoticias En Chile Hay libertad De expresión Pero que no hay Donde expresarla Disponible En Vozdeamerica.com Actualidad La inteligencia artificial Va a estar presente En nuestro día a día Intentan Sacarse de encima Trabajadores Análisis El cambio climático El cambio climático Está teniendo Muchísimos impactos Que afecta siempre A los más vulnerables La región Necesita ayuda Debate Proteger a la escuela Con armamento Es una total Ridiculidad Inverosímil Con la información Más allá de los titulares Todas las semanas Por La Voz de América Desde Washington Les saluda Gonzalo Abarca Latinoamérica Está brillando En los Juegos Olímpicos De París 2024 Guatemala Obtuvo su primer oro Gracias a Adriana Ruano Quien triunfó En tiro al plato Tras superar Una grave lesión Que truncó su carrera Como gimnasta Hace 13 años Argentina También celebra Con José Torres Gil Quien consiguió El más alto galardón En el ciclismo Dentro de la Concordia Además El ecuatoriano Daniel Pintado Se alzó con el oro En la prueba masculina De marcha De 20 kilómetros Un espectacular Desfile de victorias Latinoamericanas En estos Juegos Olímpicos Y eso que esto Es solo el comienzo Bien Les informó Yasmín López Les agradecemos Por acompañarnos Siempre aquí En El Mundo al Día X Y Y Y Y Gracias por ver el video.